Efectivamente, arrancó la audiencia preliminar, nos da más detalles nuestra compañera, Sofía Fernández. ¿Cómo está Sofía? Muy buenas noches. Hola Sofí. Buenas noches a Noelia y a todos en casa. Efectivamente, como bien introducían ustedes, en el día de la fecha arrancó lo que se denomina como la audiencia preliminar, que es una instancia previa al debate, es decir, al juicio oral que se llevaría adelante por la muerte de Norma Carletti. Y recordemos que hay cuatro personas que están imputadas y que están siendo investigadas, que en primera instancia nombramos a Leonardo Iza, que es a quien vemos en imágenes, que es el señalado como el instigador de este homicidio. Por otro lado está el padre de los hermanos Guerrero, que es Juan Carlos Guerrero, y también Kevin y Alexis Guerrero, que son los dos hijos de este hombre. Los cuatro están señalados de haber participado en este crimen ocurrido el 5 de marzo de 2018 en Tunuyán. La audiencia preliminar es en donde las diferentes partes exponen las pruebas que van a presentar y en una instancia de llegar a juicio iría por juicio por jurados. Fue totalmente virtual, hay que decir esto, porque de esta forma es como se están llevando adelante los juicios en la provincia de Mendoza. Y la parte querellante sostuvo de llegar, por supuesto, a un juicio por jurado, mientras que el argumento de las defensas sostuvieron que es inconstitucional. Escuchemos lo que decían tanto la querella como la defensa. En este caso los defensores, el doctor Susardite, el doctor Casabana, el defensor oficial, han planteado la inconstitucionalidad de la aplicación del juicio por jurado en razón de que se habría violado el principio del juez natural y la posible falta de fundamentación o motivación en el veredicto del jurado popular, porque el mismo pronuncia dos palabras, o inocente o culpable. Entonces, en función de eso, entienden que dicho razonamiento es inconstitucional. Bueno, tanto el Ministerio Público como esta parte querellante ha respondido que el principio del juez natural no se violaba, no se transgredería, porque es función de cada provincia la aplicación del procedimiento aplicado. En este caso, la ley provincial del juicio por jurado establece que son aplicables aún a los juicios pendientes. Consideramos tanto el Ministerio Público y quien habla que el planteo es temporario. Desde la defensa planteamos la inconstitucionalidad de un artículo que regula el juicio por jurado, en lo que hace referencia a que no hay una obligación de fundar la sentencia o la resolución que adopte el jurado. En todo lo demás estamos de acuerdo, pero entendemos que esta omisión de fundar por parte del jurado popular viola garantías básicas constitucionales y entonces nosotros entendemos que hasta que no se modifique esta situación, el juicio por jurado, como está diseñado en Mendoza, es de carácter inconstitucional. Bueno. Bien, ahí estamos escuchando las dos posturas, ¿no? Y también cabe destacar que Leonardo Iza solicitó el cambio de domicilio. Recordemos que está bajo prisión domiciliaria en Tunuyán y ha solicitado ser trasladado a Capital en un domicilio fijado en la quinta sección precisamente. Así que, bueno, esto es una de las novedades también que ocurrió esta mañana. Y si cambiamos de tema, vamos a hablar de que arranca el primer juicio por jurados en la provincia de Mendoza en tiempos de pandemia y se va a llevar adelante en el departamento de San Rafael, en donde va a estar sentado en el banquillo de los acusados un policía que está acusado de haber matado a su pareja. Estamos hablando de Hugo Acuña, de 33 años, y como les decía, está acusado de haber matado a los hermanos de 30 años. El lecho se produjo el 15 de abril del 2018 en la vivienda que ambos compartían en General Alvear, en el sur de la provincia, y está acusado bajo la carácter de homicidio totalmente agradado por el vínculo y por el uso de arma de fuego. Se dice, la hipótesis con la que llega Acuña a este caso, es que el arma se disparó porque él estaba intentando quitar la vida cuando intervino Lorena para que no produjera ese hecho y es allí cuando el arma se disparó. Ese es el argumento con el que llega Acuña. Va a tener que defenderlo ante el jurado que se eligió en esta jornada. Recordemos que se eligió 96 personas y ya están elegidos los 12 más los 4 suplentes. ¿Cómo se va a llevar adelante este juicio con los jurados? Bueno, va a tener un procedimiento especial que es bajo un protocolo estricto en donde se va a respetar el distanciamiento de 2 metros entre cada uno de los participantes como así también van a haber biombos transparentes que van a separar a cada uno de los jurados. Tampoco público ni periodistas y se va a poder seguir vía YouTube a través del canal oficial del Poder Judicial o a través de pantallas en San Rafael. ¿Dónde se va a realizar? No se va a realizar en el Poder Judicial, como siempre se ha llevado adelante, sino en el Centro de Congresos y Exposiciones. Y va a ser una prueba para poner a los futuros casos de juicios por jurados que se lleven aquí en la provincia de Mendoza, sobre todo en las circunscripciones de la ciudad. Muy bien. Bueno, a seguirlo con atención, Sofía. Muchas gracias. A ustedes. Hasta luego.